Y hoy queremos tratar un tema sumamente interesante y es el modelo de crianza para nuestros hijos. ¿Cuál es el más adecuado? Y para ello hoy tenemos a dos especialistas. Una es Cristina Mena, que tiene un máster en ciencias en matrimonio y familia. Y también tenemos a Liliana Cruz, que es terapeuta sexual y de pareja. Así le damos la bienvenida a ambas. Y te voy a dar la bienvenida a ti también, que me vas a acompañar en este segmento. ¿Cómo se sienten, señores? La mujer está muy empoderada. Así es. No nos queda de otra. Así es. Bueno, Cristina y Liliana, un tema sumamente importante. ¿Cuál es el modelo de crianza para nuestros hijos? En un tiempo donde yo veo como que la situación se ha ido de la mano y lamentablemente con la muerte de esa jovencita en Igüey, muy triste, pues este tema como que se puso a la luz. Háblenos un poquito de esto. Realmente, los modelos de crianza van a depender mucho de qué habilidades tengan los padres que les toca criar en este momento. Y nosotros como sociedad tenemos muchas carencias y no solamente nosotros, sino a nivel de toda Latinoamérica, tenemos que ir a remontarlo un poco a lo que es nuestra historia. De historia natural, República Dominicana nace, hay gente que no le gusta que yo lo diga desde este punto de vista, pero nuestra raza, nuestro color viene de una raza indígena mancillada y tomada a la fuerza por los españoles. Yo sé que hay personas que me están mirando y dicen, ¿por qué ella tiene que decir eso? Pero nuestra violencia tiene un origen. Y ese origen de violencia, pues también trae consigo los modelos de crianza que nosotros tenemos hoy. Viendo lo que son estas series que están promocionando en diferentes medios, vemos cómo la mujer en la antigüedad no era ni mínimamente tomada en cuenta. En los años 1920, cuando la mujer empieza a tener, allá en Inglaterra, intención de votar, de tener participación, el hombre se levanta en contra y empiezan entonces mayores situaciones de vulnerarles sus derechos. Pero tenemos ese origen allí, pero el modelo de crianza va pasando de generación en generación y lo que nos toca vivir a nosotros, y esto es un postulado muy personal mío, yo entiendo que en República Dominicana hemos decrecido los modelos de crianza desde que hemos tenido tal apertura a los medios de comunicación que en los años que yo crecí era el televisor y la radio. Entonces, en ese momento de los años 80, para saber en el tiempo que... Claro, para ir... Hilando, exactamente. Tenemos que saber la historia. En los años 80, la mujer se apertura, 70, 80, a lo que son las telenovelas, a lo que son la participación en fiestas nocturnas. Y como un país... Hay como un destape, ¿verdad? Hay un destape de que... y se confunde el rol de la mujer madre y cuidadora al rol de la mujer que yo no aguanto esto y que yo soy igual que tú y yo voy para la calle. Entonces, estos roles se van distorsionando en el tiempo y sociológicamente traen unas consecuencias. Y podemos entonces decir que estamos en el otro extremo. Estamos en el otro extremo. Pero nos hemos excedido un poco. Nos hemos excedido al grado de que ya no me veo como mujer liberada de la opresión del hombre, sino que de pares e iguales. Ahora yo me quiero comparar también hasta con mis hijos. Y si quiero ser tan buena mamá, quiero ser tan aceptada socialmente o aceptado como papá, que estoy violentando un principio vital de los modelos de crianza que se llama el límite. Y entonces ahí viene la parte de que escuchamos mucho que dicen que yo soy amiga de mis hijos. Porque una cosa es ser amiga de tus hijos, pero tú también tienes que aplicarle disciplina. Eso no es que así, así. Pero ¿qué tanto el concepto de la amistad con los hijos puede ser permitido? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Seremos ser padres o debemos ser amigos? ¿Cómo es el asunto? Bueno, realmente para definir los límites hay que definir los roles también. Entonces, una cosa es tú ser madre o padre y otra es ser amigo. Tú puedes tener la apertura de la confianza, que él hable contigo, te cuente cosas íntimas, cosas que nada más lo sabía un amigo o una amiga, pero es algo que tú tienes que tener en cuenta para prevenir cualquier cosa. Porque ahora, lamentablemente, estamos dándole parte de la responsabilidad parental a los medios. Antes, por ejemplo, como decía Cristina, estaba en la calle, en la discoteca y no sé qué, pero era la radio, quizá la televisión. No todo el mundo tenía acceso, pero era radio, televisión. Ahora los medios están más masificados y por tanto hay más... No hay redes sociales. De todo, hay de todo. Las redes sociales están criando a los hijos también. Literalmente. Ahí mismo, Liliana, quiero aprovechar, porque por ejemplo, y disculpen que traiga otra vez el ejemplo que voy a dar y la palabra que la repito. El tema, por ejemplo, de esta joven de Higüey, Katherine, que eso a mí me marcó totalmente, porque tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Una niña de 16 años. Por ejemplo, el cuadro de ella, donde dicen que ella se pudo haber salvado si sus padres hubiesen intervenido a tiempo. El ella no pedir auxilio en su casa y pedírselo a una prima por teléfono, ahí te da una muestra de que no había esa confianza con papá, o tal vez el temor de que si yo le digo que lo que está pasando, o sea, pero también los padres, por ejemplo, una madre en la madrugada siempre va a ver a sus hijos, en dado caso si lo ven extraño, y en este caso no pasó. Aprovechar esa, y ahí mismo, por ejemplo, yo sé que ahora mismo todo es muy moderno, pero había un vestuario en ella que yo digo, caramba, una niña de 16 años, o sea, no es adecuado, tal vez de 21, 22, pero 16, está muy jovencita, entonces quiero como que ahí me intervenga cualquiera de las dos, en este caso tal vez Liliana, porque ahí debe de haber una participación de los padres, hasta incluso en las redes sociales que está subiendo mi hija, el vestuario, y no sé. Lo que pasa es que precisamente cuando tú tienes un rol definitivo y un límite, tú tienes que saber también todos los movimientos, ahora al dejarlo a las redes, al dejarlo a todos los medios, hace también que esos medios lo alimente quizá el sexo desenfrenado, el morbo, entonces ellos, eso es lo que le atraiga, porque todos los adolescentes, en todas las épocas no traen lo que está prohibido, entonces lo que es mayor que yo, se supone que un niño, por ejemplo, un varón, quiere ya afeitarse, tiene 12 años, yo quiero tener barba, yo quiero salir para la calle, entonces una hembra es lo mismo, yo quiero ya verme como mujer, aunque se supone que yo soy una niña, entonces ahora también como los niños o los jovencitos se ven muy desarrollados, están aprovechando eso y como papi y mami no me ponen atención y no me están vigilando quizá con quien yo me junto o en las redes con quien yo hablo, entonces por eso tengo como más libertad a la ropa, a cierto lenguaje, a cierta actitud, entonces cuando pasa lamentablemente lo peor es que nos damos cuenta, nos ponemos la mano en la cabeza, pero lamentablemente le hemos dejado eso a todos los medios, nosotros como padres. Y no solamente eso, tenemos situaciones en que los padres están a la espalda de lo que están consumiendo sus hijos y la escuela es la que evidencia, la comunidad de amigos cercanos y a veces en ocasiones alertan a las familias y nos vemos, se ven conflictos de intereses por el hecho de alertar una condición que puede prevenir una desgracia. Y que muchas veces tampoco la alertan, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se queda callado, pero también yo creo que como padres tenemos una responsabilidad y es no tener una venda en los ojos, nosotros tenemos que saber en qué están nuestros hijos y yo entiendo, y ya ustedes como expertas me dirán, si es correcto que nosotros estemos al pendiente y hagamos ese alerta, o sea, llamemos a ese muchacho a capítulo, porque yo veo como que hay un temor últimamente como de llamarle la atención al muchacho, de disciplinarlo. Realmente, el modelo ideal de crianza es el de amor y límites. Yo te amo, te respeto, pero yo soy tu autoridad parental. En mi casa, como padre, yo tengo que poner las reglas y si en esas reglas yo me tengo que sentar con mi adolescente para que juntos busquemos el régimen de consecuencia de infringir las reglas, y cuando hablo de reglas no podemos esperar la adolescencia. Estas reglas el niño tiene que aprender a vivirla desde la primera infancia, desde bebés. ¿Por qué? Porque si yo creo a mi niño desde bebé, sabiendo que hay reglas y límites y que papá y mamá tienen el control de lo que ocurre en casa y de la rutina que tú vas a llevar como niño o niña, entonces ahí también se creará lo que se llama el vínculo de confianza. Pero ese vínculo de confianza, por ejemplo, un profesor visitando la casa de una niña de 16 años con otro compañerito y dejándola salir, o sea, esa parte yo no entiendo. Se están violentando. Porque por más maestro que sea, porque el maestro de ahora no es el maestro de antes. El maestro de antes era como un padre que uno veía si te corregían, pero ahora yo no entiendo que no respetaba ese maestro. Y era un secreto a voces en la escuela, esta situación. Entonces, ¿dónde están los directoras? Tú sabes algo que yo he visto por mi experiencia, que todo lo normalizan. Todo eso es normal, se supone que ella, hay que darle más apertura, y como se supone que es una figura de autoridad, donde se supone que él me debe cuidar, igual que quizá papá y mamá en mi casa, ah, no, es normal que él esté con ella porque él la va a cuidar como yo. Y todo, entonces, al todo estar sexualizado, los padres tienen la venda que ustedes están diciendo, y como que no saben lo que se mueve en el medio, valga la redundancia. Entonces, como todo está sexualizado y extremadamente al límite, por eso es que lo dejan, lo normalizan y ya como que no es nada. Entonces, ahí tenemos como padres, y de acuerdo a lo que usted dice, tener cuidado y no normalizar todo, siempre estar, ser cautos. Así es. Y observar, observar, hay cosas de verdad que a veces salen, se ven, y uno dice, pero ¿cómo es? que el más implicado en el asunto no vio, porque dónde estaba, y volviendo al caso lamentable, la familia de esa niña para ver esos videos y ponerle un stop. Entonces, definitivamente yo creo que como padres, y como ustedes dicen, recogiendo un poco eso, como padres, el llamado que ustedes nos hacen es a estar alerta. Así es. Y a crear ese vínculo de liderazgo, trayéndolo a la parte con nuestros hijos. Así es. Para finalizar, me gustaría que ambas dieran un mensaje de exhortación a los padres que no están viendo en este momento. Bien, yo le diría a los padres que no deleguen la responsabilidad de crianza de sus hijos e hijas en terceros. Número uno, yo tengo como padre que seleccionar ese vínculo afectivo, sobre todo papá. Nosotros tenemos una problemática social y es que hay muchas madres criando solas, y todavía papá está en casa, mamá sigue con la responsabilidad de la crianza sola. Involúcrense ambos, independientemente de la relación que ustedes tengan como padres. Estén separados, estén viviendo bajo techo, no estén juntos. Papá debe involucrarse en el desarrollo humano, sexual y afectivo de niños y niñas. ¿Por qué? Porque es papá quien modela y quien afirma la sexualidad, la feminidad en la niña y la masculinidad en el varón. Entonces, no dejemos a terceros la responsabilidad y el regalo que Dios nos ha dado de formar la próxima generación. Amor y límites en medio de los modelos de crianza sería lo ideal para que nuestros hijos sepan que cuentan con nosotros y que somos su apoyo inmediato cuando se vean en alguna condición o situación de riesgo. Así es. De mi parte, entiendo que es importante que se apoderen del conocimiento, de lo que está en el medio ahora, de que de verdad está muy sexualizado todo y que de verdad pongan límites. Cuando tú pones límites, puede aperturar la confianza para que ellos puedan abrirse y tener un buen vínculo padre-hijo. Así es. Bueno, Liliana, Cristina, a ti también, Digna, gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un tema sumamente interesante y yo creo que debemos tratarlo, ¿verdad? De otra perspectiva, así que vamos a coordinar con Deara.